Si te juntas con pendejos vas a ser un pendejo Eso te lo aseguro, aquí en China, güey Si te juntas con pendejos vas a ser un pendejo ¿Quieres hacer dinero? ¿Quieres hacer power? Cuéntate con gente inteligente, la verga A ver, voy a filtrar a toda la bola de pendejos Sáquense, sáquense Ahí está uno inteligente, vente, tú te vas conmigo Otro inteligente, tú te vas conmigo Y te armás un equipo a un perro Ya no te tumba nadie ¿Por qué? Porque ya tienes un equipo hecho por ti De puros inteligentes que traen el mismo ideal Y la misma meta, pues Pero un pendejo no, güey Un pendejo va a estar en su casa, no va a salir de jugar Y te dicen, ah, mi papá me da todo Esto y esto, me va a dar la empresa, la heredé, guau, guau Pero eres un pendejo, ábrete Júntate con hambrientos para que coma